En Somalia, el alcalde de Mogadiscio, Omar Mohamud Mohamed, informó que la explosión de un coche bomba en la capital somalí causó numerosas muertes, mientras que médicos de la zona afirman que ya se superan las 100 víctimas. El gobernador dijo que aún no se confirma el número exacto, pero que el número de víctimas era alto y reportó que unas 90 personas heridas permanecen hospitalizadas. Fuentes médicas revelaron que la cifra de fallecidos es ya de 100, pues tan solo 73 cadáveres han sido trasladados a hospitales aledaños y hay 52 heridos. Enfermeras del Hospital Medina reportan que los decesos aumentan y que la mayoría de las víctimas son estudiantes de la Universidad de Banadir. El gobierno de Turquía ha confirmado mediante su embajador, Mehmet Gilmas, que dos de sus ciudadanos murieron en el lugar, pues laboraban en una empresa turca que construía un camino entre Mogadiscio y la ciudad suroeste de Apagoye. El atentado tuvo lugar a las 8 horas local, cuando un terrorista suicida hizo estallar un vehículo cargado de explosivos cerca de una oficina de impuestos, en el puesto de control de seguridad localizado en la intersección que atraviesan los vehículos que salen y entran a Mogadiscio desde la ciudad de Apagoye. Por el momento ningún grupo terrorista ha reclamado la autoría del atentado.